Hola a todos, en este vídeo tan solo mostraros una mejora más que se puede hacer al cable de test de elementos de electrodomésticos, al cable de test de electroválvulas, de motores de lavavajillas, de bombas de desagüe, etc. El cable que ya os he mostrado en vídeos anteriores, pues una mejora que se le puede hacer para ampliar las funciones del mismo. El cable, os dejo aquí abajo el link a los vídeos anteriores, pero bueno, para los que no lo conozcáis, pues sencillamente es un cordón sacado de una batidora vieja, una perilla sacada de una lámpara de mesa de noche, el cable de salida y en el extremo del cable de salida pues tenemos un fusible, un portafusible con fusible aéreo de protección, dos terminales Faston que los usaríamos para alimentar el elemento que queramos probar, el motor, la electroválvula y demás, una lámpara de neón que nos indica cuando tenemos voltaje a la salida, por lo tanto que tengamos cuidado de no cortocircuitar las puntas y aquí en el lateral lleva pues dos fusibles de reserva para si se funde el que lleva montado el cable que los tengamos a mano. Pues lo dicho, tenemos actualmente las punteras con los terminales Faston protegidas para que no tengamos problema de cortocircuito inicialmente minimizar el problema entre ellas o que se nos pueda juntar con la chapa, la masa metálica de algún aparato y estas punteras el problemilla que tienen es que si tenemos que conectar a un sitio que no sea un conector Faston directamente pues no vamos a poder enchufar, las mismas solamente podríamos conectar en terminales ya digo de este tipo, terminal macho del conector Faston. Pues nada, ¿por qué no ampliarle y hacer unos latiguillos que nos permitan conectar prácticamente a un cable o a un tornillo o cualquier elemento que queramos alimentar dependiendo del aparato que tengamos? Sencillamente los dos latiguillos no es nada más que dos trozos de cable de uno y medio o de dos y medio, lo que tengáis más a mano más o menos de un palmo que sea cómodo, unas pinzas de cocodrilo o lagartillos como se dice en algunos países para conectar en los extremos de los cables, las mismas para asegurar que hagan buen contacto están soldadas no están solo grimpadas sino que está grimpado y soldado y en el otro extremo pues colocaremos conectores Faston del modelo Macho los mismos, igualmente que las pinzas están soldados al cable para conseguir una buena conexión eléctrica y protegidos con macarrón o con funda termo retráctil, con funda termocontraible, depende de cada país se llama de una manera con esto lo que conseguimos es que podamos conectar perfectamente con nuestro cable no haya riesgo o se minimice el riesgo de poder realizar algún tipo de cortocircuito y demás que podamos realizar ya digo, lo tenemos lo máximamente protegido y de esta manera tenemos las pinzas de cocodrilo para poder conectar a cualquier aparato que tengamos que alimentar, que tengamos que probar pues nada, aquí abajo os dejo los links a los vídeos de cómo hice el cable y cómo lo mejoré en la segunda ocasión esta es la tercera mejora que se le hace al cable y nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!